Trabajo de los indios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé. a dónde vamos Okay well first rule we're going to be in line okay and very important to respect this line because if the horses try to pass each other it will just create a competition y quizás intentaremos tocar el otro ok entonces pétale tu pies a la izquierda y tu te assoies doucemente en su dedo ¿Vale? Sí, vas-y cuando te prensa ok, perfecto Adiós Sagada Adiós 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 Música 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 ah ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!